A esta hora exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país, a mi me entra por la nariz, lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uñas con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío, el mejor guía turístico del arrabal, por tres pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel, arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino. Pobre del que ha olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido, como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle. 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 Gracias.